Tu sabes una cosa, si tenías que ir con la magia, te diré una escondita, pero lo primero que te he pedido es la barba de la bolita. Este pipe, famoso por un día, ¿cómo fue? Muy caluroso, muy caluroso. ¿Te hizo pasar un calor? Más cuando sumé. La pluma. Ahí está, muy bien. Ahí viene, Sashu. Ahora viene a Bernardo Nelta, bien muertito, muy bien. Ahora viene a Bernardo Nelta, bien muertito, muy bien. Ahora viene a Bernardo Nelta, muy bien. Muy bien, muy bien. Lásame la campanita, culo roto, muchísima gas que se ha musicalizado.